Rabia y tristeza entre los 1.500 empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que fueron despedidos. En horas de la mañana, las diferentes oficinas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos fueron militarizadas, lo que fue el preámbulo para el despido de unos 1.500 trabajadores de la institución. Los empleados reaccionaron molestos por la forma que fueron corridos, ya que aseguran que los trataron como si fueran delincuentes. La verdad es que solo se tomaron la institución y la verdad es que fuimos humillados completamente, porque prácticamente mandaron un batallón completo, y nosotros no somos delincuentes, que barbaridad. La verdad es que está a pesar, porque hay mucho muy buen profesional aquí, pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto años tenía usted la hora? 29 años. Los despedidos recibieron una nota donde les comunicaban que ya no necesitaban de sus servicios, pero no les mencionaban nada sobre el pago de sus prestaciones. No, solamente nos hicieron firmar una cancelación de empleo, que prescindía de nuestros servicios, nada más. Pero decían que trabajaban para las estaciones, ¿no? No, no, nada más, todos firmamos bajo protesto. Doña Porfiria laboró durante 36 años en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el Departamento de Auditorías, y asegura que se va triste, pero con la frente en alto, por haber desempeñado con honra de su trabajo. Mi modo, esto es así, una vida de trabajo, gracias a Dios tratamos de desempeñarnos lo mejor posible, con honestidad, con honradez, y bueno, es lo más que podemos hacer. Las autoridades de la ley aseguraron que la atención a los contribuyentes para cualquier tipo de trámites pendientes se reiniciará a partir del viernes 17 de marzo a nivel nacional.